Hola amigos, seguro que ya tenéis en vuestras manos algunos de vosotros los iPhone 16, así que os doy la enhorabuena. Seguro que los estaréis disfrutando, pero ¿estáis aprovechando al máximo todas sus posibilidades? Seguro que muchos se quedan solo con lo básico, sin saber que hay un montón de ajustes escondidos que pueden mejorar vuestra experiencia con el iPhone 16. Así que en este vídeo os voy a revelar algunos de los ajustes más importantes que debéis revisar sí o sí para exprimir al máximo vuestro nuevo iPhone. Hablaremos de la cámara, de los formatos de imagen, la edición de fotos y vídeos y mucho más. Así que si queréis sacarle todo el partido a vuestro iPhone 16 y descubrir funciones que quizás no conocíais, quedaos conmigo porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Vamos con el primer ajuste que tiene que ver con el nuevo botón de control de cámara en el iPhone 16. Este botón, en mi opinión, no es que sea muy práctico, ya os lo dije en mi análisis, pero hay algunos ajustes que podéis hacer para sacarle un poco más de partido. Si os vais a los ajustes de cámara dentro de la sección control de cámara, podréis personalizar varias opciones. Por ejemplo, podéis cambiar el gesto de activación para que en lugar de abrir la cámara con una sola pulsación, lo haga con dos pulsaciones y así evitar esas aperturas involuntarias cuando el móvil está en el bolsillo o en la mano. Pero eso no es todo. También podéis elegir qué aplicación se abra al pulsarlo. No tiene que ser necesariamente la aplicación de cámara. Podéis utilizar otra aplicación compatible que tengáis instalada. En mi caso me sugiere Instagram porque, bueno, es la que tengo instalada compatible con el botón de cámara. Aunque, como digo, esto dependerá de las apps de terceros que tengáis instaladas y que sean compatibles. Pero también podréis configurarlo, por ejemplo, para que abra el escáner de códigos o incluso la lupa. Por supuesto, si lo preferís podéis desactivar este botón por completo, aunque personalmente no lo recomiendo porque, aunque no lo utilicéis para hacer fotos, tener este atajo para abrir la aplicación de cámara rápidamente es muy útil y os permitirá hacer lo siguiente, que es justo el ajuste que os contaré a continuación. Y a ver, el siguiente es súper útil, sobre todo ahora que tenemos el botón físico dedicado en los iPhone 16 para abrir la cámara directamente. Bueno, como sabéis, con iOS 18 podemos modificar los botones de acceso rápido en la pantalla de bloqueo. Y la verdad es que ya no tiene mucho sentido en los iPhone 16 mantener el botón de cámara en su lugar. Mi consejo es que aprovechéis esta opción para configurar una app que utilicéis mucho cada día o algún otro control práctico similar al de la linterna, que es de los pocos que, bueno, realmente vale la pena siempre tener a mano. Por ejemplo, podríais usar ese acceso rápido para lanzar el asistente de voz avanzado de ChatGPT, que, bueno, os mencioné en el vídeo de ayer, que, por cierto, os lo dejo por aquí por si no lo habíais visto. Cambiar este ajuste es muy sencillo y os permitirá ahorrar tiempo en esas situaciones donde necesitéis acceso rápido a una aplicación o a una función. Probadlo y ya veréis cómo mejora vuestra experiencia. Bueno, nos adentramos ahora en terreno profesional. Si sois de los que les gusta exprimir al máximo la cámara de vuestro iPhone 16, este ajuste os interesa. Dentro de los ajustes de la cámara, en la sección Formatos, encontraréis la opción Control de la resolución y Pro Raw. Bueno, al activarla, podréis seleccionar el formato profesional por omisión, y aquí es donde entran en juego los nuevos formatos JPG XL. Hasta ahora podíamos disparar en JPG sin pérdida, pero los iPhone 16 estrenan dos nuevos formatos, JPG XL sin pérdida y JPG XL con pérdida. Y ahora bien, ¿qué ventajas ofrecen estos nuevos formatos? Pues a ver, JPG XL ofrece una mejor calidad de imagen que JPG, especialmente en imágenes con alto rango dinámico. Además que los archivos JPG XL son más pequeños que los JPG, lo que significa que podréis almacenar más fotos en vuestro iPhone. Eso sí, la desventaja es que al ser un formato relativamente nuevo, es posible que algunas apps y dispositivos no lo soporten. Por tanto, mi consejo es que solo lo activéis cuando vayáis a hacer una sesión de fotos con Pro Raw activo, y que queráis luego editar con posterioridad con la mayor cantidad de detalles. Si no os vais a complicar editando, lo mejor es que sigáis utilizando JPG sin pérdida siempre que queráis disparar en Pro Raw, ya que no tendréis tantos problemas de compatibilidad con otras personas que no tengan dispositivos capaces de leer los archivos con el otro formato. Seguimos con otro ajuste muy interesante que encontraréis dentro de los ajustes de cámara en la sección de opciones de sonido. Los nuevos iPhone 16 cuentan con una nueva función que seguramente os será muy útil si grabáis vídeos en exteriores, que se llama reducción de ruido de viento. Cuando activéis esta opción, el iPhone ajustará el sonido de manera que el ruido del viento se minimice y creedme, los resultados son bastante decentes. A ver, no va a eliminar el ruido por completo, pero sí logra reducirlo lo suficiente para que la voz o los sonidos que queréis capturar se escuchen más claramente, aunque pierden un poco de calidad en mi opinión. De todos modos, si queréis ver cómo funciona en la práctica, os dejo un ejemplo que compartimos además en nuestra review de los iPhone 16, para que podáis escuchar la diferencia de tener activada esta opción o tenerla desactivada. Estamos aquí en el retiro, la verdad es que aquí el otoño entra súper pronto, lo veis en los castaños de aquí detrás, y esto es una prueba con el modo de reducción de viento desactivado. Aquí tenéis una prueba con el modo de reducción de viento activado, ¿vale? Entonces es posible, mira, además ahora está empezando a hacer un poquito de airecillo, a ver si notáis alguna diferencia. Ya os decimos, estamos aquí en el retiro, modo otoño, precioso. Vamos ahora con un ajuste clave si os gusta grabar vídeos en cámara lenta con vuestro iPhone 16. Como sabéis, estos iPhone permiten grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo, lo cual es impresionante, pero puede causar algunos problemas si grabáis con luces artificiales alrededor, como en interiores o de noche. El problema es que algunas luces, sobre todo las fluorescentes OLED, pueden parpadear en vuestros vídeos, creando un efecto molesto, y esto ocurre porque la frecuencia de estas luces no está sincronizada con la velocidad de grabación del vídeo. Para evitar este problema, lo que os recomiendo es activar la opción de mostrar formatos PAL en los ajustes de la cámara. Esto os permitirá seleccionar frecuencias de grabación compatibles con la iluminación artificial en Europa, como 4K a 100 fotogramas por segundo, reduciendo mucho más ese parpadeo y consiguiendo un vídeo mucho más suave. Así que si grabáis a menudo en interiores o con luces artificiales, activad esta opción y os olvidaréis de esos problemas de parpadeo. Y para terminar os traigo un bonus, que no es un ajuste como tal, pero sí es un consejo que todos los que tengáis un iPhone 16 deberíais probar a la hora de hacer fotos o grabar vídeos. Y es que cuando estéis editando una foto, si pulsáis en el botón de editar, podréis aplicar los nuevos estilos fotográficos. Estos estilos os permiten ajustar la apariencia de la imagen de una manera muy precisa, consiguiendo resultados realmente impresionantes con unos pocos toques. En mi caso, ya os digo que es lo que más estoy usando en estos nuevos iPhone. Por otro lado, al editar vídeos, ahora tenéis la posibilidad de jugar con el nuevo modo de mezcla de audio. Esto os permitirá ajustar cómo suena la voz en la escena que hayáis grabado, dándole un control mucho mayor sobre el sonido. Si queréis ver cómo funciona en la práctica, os recomiendo echarle un vistazo a la demo que mostramos en nuestra review de los modelos Pro. El cambio es notable. Aquí la tenéis. Vamos a tener una parte del experimento que nos interesa bastante, es el modo mezcla gracias a la grabación de sonido espacial. Cuatro micrófonos para los modos que vas viendo al pie. En cada uno de ellos, ya sea el estándar, el modo cine, incluso el modo frente a la cámara o el modo estudio, vas a ir notando cómo la voz se comporta de manera diferente. Hay formatos que te sirven más, te parece que te gusta. Ponenos en los comentarios y danos tu opinión. Si esta posibilidad de una mezcla, que incluso nos permite definir el nivel de esa mezcla, te gusta o te parece que suena peor. A ver, quiero ver tus comentarios. Así que amigos, hasta aquí esta recopilación de ajustes que espero que os sirva si tenéis un iPhone 16 y bueno, pues a lo mejor no estabais al tanto de todo esto que incluye. Por mi parte, nada más. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que, bueno, os pueden resultar de interés. Por mi parte, nada más. Nos vemos porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. Chao.